¿Cómo es eso que hay 21 doctores que se graduaron en una universidad internacional y son avalados por la Universidad Autónoma de Santo Domingo? ¿Cómo es? Él sabe el chisme. Yo no entiendo. Él se lo sabe el chisme, señor. Dígale. ¿Cómo es? Todo sencillo. Sí, ¿cómo? Esta es una universidad que no tiene acreditación en la República Dominicana, que no ha llenado ese proceso en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La Universidad Autónoma de Santo Domingo firmó un acuerdo con ese centro académico que tiene su sede en Hawái y en Hawái incluso fue llevado a la justicia ese centro. Internacionalmente tiene problemas. Y ese centro en su página dice que no cuenta con ninguna acreditación de organismo educativo a nivel mundial. Con ninguna acreditación. O sea, que si usted estudia ahí... ¿Y cómo la Universidad Autónoma entonces aceptó eso? Entonces, la universidad firmó un acuerdo con ese centro de reconocer sus títulos aquí en la República Dominicana. De hecho, hay tres profesores... ¿Y quién fue que lo firmó? Hay tres profesores de comunicación... Que estudiaron ahí. Que estudiaron ahí. Y le pagan. Amigo mío. Cinco mil y pico, ¿no es que da cuando tú tienes esa...? No, 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 yo te pregunto en qué rectoría fue que firmaron ese acuerdo. ¿En la actual o en la pasada? No, en la actual no, en la actual no han comenzado a trabajar. La anterior. En la pasada. En la pasada. Oye, dije que en la actual... No, de ahora no han comenzado a trabajar. Pero además hay otros... O sea, una de las quejas es que esta universidad que no tiene acreditación admite como docente... A profesores que han hecho maestría. En esa universidad. En esa universidad. Que es una universidad, según dicen, online. Online. Exacto. Y ellos llevaron esos títulos a la Universidad Autónoma de San Domingo... Y lo nombran. Y lo nombraron. Exacto. Porque para usted impartir docencia, o debe hacer maestría, o debe hacer doctorado. ¿Quién debarató el título? Y para usted ir con títulos a la Universidad Autónoma de San Domingo y aspirar a dar clases, usted no necesita tener el abarde en la mesita. Además de confesarse con el tíger que vive allá abajo, que yo no menciono. Ajá. Usted debe haber escrito un libro. Haber participado... ¿Escrito un qué? ¿Escrito un qué? ¿Un libro? Pero hay gente que no sabe ni escribir. A ver, debe haber escrito un libro. ¿Me dar clases en qué? Bueno, supongo que muchos de los que están ahí de maestro y creen que viven su tesis y la pusieron como libro. Eso es parte, eso es parte de los requisitos. Usted debe haber participado en qué sé yo cuánto, congresos, qué sé yo qué, que eso le suma también puntos. Usted debe someterse a un proceso de examen. Usted debe contar con un aval de tener maestría o doctorado. Usted debe contar con el apoyo político. Pero sobre todo, usted tiene que ser del clan de la UAS. Exacto. Sí. Del que está mandando. Sí, exacto. Porque si no, no llega. No puede, no entra. Usted tiene que estar de ahí. Ahora yo le pregunto, ¿qué va a hacer la UAS con esta situación? Tiene que ser de ahí. Sí, porque este es el primer trabajo que le va a tocar a la UAS ahora, es resolver ese problema. ¿O ustedes han oído hablar de la UAS en los últimos tiempos? Díganme que ustedes han escuchado algo de la UAS. Sí, yo oí la semana pasada al director de... ¿De la extensión de Santo Domingo Norte? No, 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 no. Al director de investigaciones de la MESID, diciendo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo estaba realizando 86 investigaciones de diferentes tipos, dentro de 200 y pica que están haciendo todas las otras universidades. Pero usted escuchó a través del MESID hablar de la UAS. ¿Del MESID? Mire, sí, pero yo incluso publiqué que si se estaban haciendo esas investigaciones, que dijeran cuáles eran. Eso es cierto. ¿Qué? La UAS realiza muchas investigaciones. ¿Y quién lo sabe? Ellos nada más. Ah, ok. ¿Y para quién la realizan? No sé. Ese es el problema, que yo no le he encontrado sentido el por qué se hacen tantas investigaciones, que es lo que debe hacer una universidad, pero si usted no coloca los resultados de esas investigaciones al servicio de la población, no tiene sentido. No, no, al servicio del Estado. ¿Del Estado? No, del Estado, o sea, de la población a través del Estado, o sea, no tiene sentido. ¿En qué número de ranking de universidad está la UAS y es la primada? Número uno. No está en los rankings. ¿Cuándo fue la última vez que la UAS fue reconocida, como algunos estudiantes han pasado de estudiantes privadas, porque haya presentado un invento, porque haya hecho un registro industrial de manera diferente, porque no haya dado con el COVID para alguna manera nosotros lo tratáramos? ¿Cuándo fue la última vez que supimos de la UAS? La UAS se sabe en un momento específico, cuando hay elecciones. Y después de las elecciones pasadas, yo no sé si fue capaz de sumar el... Pero hay otra cosa. Ok, están sacando ahora una auditoría que le han puesto a rodar por todos los lados. Una auditoría. ¿Una auditoría? Ok. Y entonces yo pregunto, ok, me parece excelente, hay que fiscalizar la UAS, la Cámara de Cuentas debe meterse. Creo que ellos tienen autonomía, pero la Cámara de Cuentas le hizo una auditoría a una rectoría. Sí, pero reciben fondos del Estado. Espera, sí, ahora yo lo que pregunto es, pero, ¿y por qué no le han hecho auditoría a todas las otras rectorías que han habido en los últimos 20 años? No se puede, señor. No, pero pasarían la vida en eso. ¿Ya pasó el tiempo? No, porque ellos hicieron una muy rápido, a la que le pasó a la anterior. Bueno, porque esa es reciente. ¿Esa es la de ahora? Es reciente. No, esa no es reciente. Claro, Geraldino. Fue la de Iván... Sí, es reciente. Iván... Iván... Ay, sí. ¿Brugal? ¿Cómo es Iván? No, Iván... Ay, Dios, Iván. Grullón. Grullón. Y después de eso tuvo la de la maestra, y anterior a la de... tuvo otra, y anterior a la de... Tuvo la de la que del Mesí, y también tuvo la del Mesí. ¿Y por qué no le han hecho auditoría a todas esas? Ah, no, porque usted quiere que lleguen a la historia de la UAM, usted sabe que aquí nada más se trabaja por momento. Vuelvo y te reitero. Aquí se trabaja por momento y situación. Lo ideal es, lo ideal... Que terminada una rectoría, echa una auditoría de la Cámara de Cuentas. Eso es lo ideal. Pero yo te voy a preguntar, ¿tú ha visto algún rector de lo que ha salido pedir que le hagan auditoría? No. No, no. No. No, nunca rector. Nunca lo he visto. Nunca. ¿Verdad que no? No, no, no lo he visto. Eso debería ser una propuesta del que llegue, porque el que se va cree que... Creo que quien lo prometió fue el difunto Febrille, que prometió eso en su campaña cuando aspiró a ser rector de la UAS. Pues entonces parece que a este se la hicieron sin él estar pidiéndola, o porque alguien la pidió, o porque alguien se motivó a hacerla. Pero fue a la gestión de ENMA que le hicieron una auditoría. No, a la de Iván Grullón, a la anterior. Pero a la de ENMA tienen que hacerla. No, pero no se va a hacer la de ENMA, no se puede. ¿Y por qué? No, porque a ENMA la apoyó Hipólito y al que está ahora lo apoya a Binader, entonces no van a buscar problemas. No, debieron, deben haberla hecho. De hecho... Daniel, una cosa es que deban, una cosa es que no se pisa... Debe tomarse eso como referencia para el que llega. ¿Para todos? ¿Para todos? O sea, no, pero... Yo soy y digo, yo propongo en el Consejo Universitario que hagan auditoría a las últimas cinco rectorías. Vamos, para ponerlo más cerca, a las últimas cinco rectorías de la Universidad Autónoma. ¡Ay, ñeñe! Y las cosas que van a encontrar ahí... Es por eso... Señor, que no se puede. Lo que encontraron, si es que encontraron en esta, como dicen, que hagan las otras para que encuentren también. No se puede, porque eso puede quitar incluso... Hasta hoy hay personas que están haciendo un trabajo por la educación superior. Heraldino. Heraldino, no se puede. Heraldino González. Y Uribe. ¿Por qué usted siempre ha visto que los presidentes le pueden dar un dinero adicional, pero nunca el cinco por ciento a la universidad? Que ha sido una lucha histórica. Porque la universidad es el reflejo de este pueblo. No, porque aunque es autónoma, las nóminas se cruzan. Ah, o sea, si tú trabajas en la UAS, ¿no te dan trabajo en otro sitio? Puede trabajar en otro lugar. Pero las nóminas las cruzan, las ven los presidentes. ¿Cómo así? ¿Para votar? Entre instituciones. Exacto, las cruzan, las ven, las verifican. Por ejemplo, por ejemplo... En Hacienda se ve eso, ¿verdad? Todos los que se van de la UAS le dan dinero. Hay dirigentes. Porque el empleado de la UAS es empleado del Estado. Hay dirigentes. Y son pensionados. Solo que tienen una condición especial. Son pensionados. Por la autonomía de la universidad. Si tienen un trabajo en el gobierno ahora deben parar la pensión. Entonces, hay dirigentes políticos. Deberían, pero yo te pregunto, ¿el presidente de Messi cobra su pensión? El ministro. ¿El ministro de la América? ¿El ministro? No. ¿Sí, señor? Sí, porque es académico. No, espérese, no, no, no. ¿Sí, señor? Pero déjeme explicar. Sí, señor. Déjeme explicar. Acuérdese cuando lo nombraron a él que se armó el lío. Pero eso es una falta de respeto de él. No, porque es académico. No, mi amor, porque García Ramírez, que está en CONAPE, académico, mucho mayor que ese señor. Y lo primero que hizo fue una visita para suspender su pensión porque lo nombraron. Pues mire, ese señor gana casi 600 mil pesos entre la MESI y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero, Daniel, no es cuestión de que la ley te lo prohíbe, es cuestión de tu ética. No, es que... Si él tiene un sueldo por pensión, que se quede en su casa acostado. No, es que la ley, por un tema de educación... No, lo que la ley te recomienda es, mientras tú estés en el puesto, renunciar a la pensión. A la pensión, que fue lo que hizo. Tan pronto tú sales del puesto, vuelve y entra a tu pensión. Cuando no es educativo. No, Daniel, él era educativo. No, el educativo de la UAS. Eso es una falta de ética del ministro de la MESI. Esa es una decisión personal que usted, por respeto, dice, como me nombraron de nuevo, lo hizo García Ramírez que dirige el CONAPE, como el presidente lo nombró, él fue y puso su pensión en pausa. Sí, en pausa. ¿Por qué tú le estás cogiendo un dinero al Estado por supuestamente estar pensionado? No, cogiendo no, recibiendo un dinero... Ah, él dice cogiendo. Perdón, perdón. Él está recibiendo un dinero por supuestamente estar pensionado de la UAS y está recibiendo un dinero como ministro. ¿Cómo se llama la obra? Miren, yo se lo... Miren, dime cómo se llama la obra. No, miren, oigan por qué. A mí, yo participé en un concurso. Eso ya me ha seriedad en mi casa. ¿Verdad? Yo participé en un concurso. Yo tenía entendido que tú podías estar pensionado del Estado, pero que si te nombraban... Entra en pausa la pensión. Entra en pausa la pensión. Pero que es académico. Cuando es académico... Hay la excepción de que sea académico. Daniel, pero... ¿Y por qué es excepción? Ahora, por un tema... Pero yo digo, ¿por qué es excepción? ¿Quién sabe? ¿Por qué es lo mismo que un médico? ¿Es lo mismo que un médico? Te voy a explicar por qué. Un médico pasó su vida entera dedicado a salud pública trabajando en medicina. Ajá. Ok. Lo pensionaron, pero lo nombraron ministro o titular de un departamento. Aguantó su pensión ahí, cobro mi salario. Acabo de poner el ejemplo de un médico. Entonces, yo digo, ¿por qué es excepción con eso? Porque la excepción a las reglas es la academia. Es el único trabajo que tú puedes hacer, compatible con cualquier otro. Pero, Daniel, te puse el ejemplo... Es por eso. Te puse el ejemplo de un médico, de un funcionario de gobierno, de una persona de ética en el PRM, como el doctor García Ramírez. Si Franklin hubiese querido... Ah, ya. ...como ser humano, él también la pone en paz. Ya, usted lo dijo. Si él hubiese querido, pero la ley no se lo prohíbe. Ah, pero está bien, la ley no me prohíbe mucha cosa. Y lo que la ley no me prohíbe está permitido. Bueno. ¿Cómo se llama la obra? ¿Falta de ética? No sé si cuanta de ética. Yo lo hubiese... Yo hubiese... Yo hubiese puesto... Además de la vicedecanía. Ah, también. Ah, claro. Señores, mañana hay programas. La vicedecanía de él. ¿Y participación ciudadana también no entra en sueldo por ahí? Nos vemos mañana, señores. Esta gente comieron... ¿Y qué fue lo que ustedes comieron hoy? ¡Gracias!